¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me conociste? ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo? ¿Tipo ahorita o en internet? En los Elliot. De las veces pasadas yo dije, ah, ok, a lo mejor es más serio, a lo mejor le caigo mal. Yo llegué a pensar. ¿Quién te cae mal de YouTube? Espérate. Su like. ¿Con quién ha sido tu colaboración más incómoda? Incómoda. Que digas, no sé qué hago aquí. Si pudieras eliminar un canal de YouTube, ¿cuál sería? Espérate. ¡Hey, qué onda chuladas! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, como pueden ver, no vengo solo. Tengo un invitadazo súper especial que obviamente voy a dejar que se presente solito. Y él es... ¡Hola, chamas! Yo soy la divaza. ¡Coño, me encantó! Tengo tiempo que estábamos cuadrando. Para venir, para venir, para venir, no hacíamos nada. Ya sé, también fue a Tijuana, tuvo unos meet and grits allá en famoso. Y ya cuadramos y se tuvo que ir y ya, y por fin ya estamos acá. ¡Coño, tota! ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. El día de hoy te traigo porque hablamos, mas no nos conocemos mucho. Ok, ok, entiendo. Entonces, lo que yo quiero hacer el día de hoy, vamos a grabar un verdadero show. Tenemos aquí una copa con diferentes preguntas. Ok. Y como pueden ver, tenemos por acá abajo vasitos que son shots mágicos. ¡Ay, marica, qué miedo! No, sí, bueno, dale, me encantó. Y solamente tenemos oportunidad de evadir tres preguntas de las que nos salgan. La idea es que sean cinco para ti y cinco para mí. Ok, las preguntas son estas. Estas, las que están aquí adentro. ¡Ay, qué miedo! Bueno, vamos a ver. Así que vamos a ver. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién... Ah, y podemos hacerle que por lo menos si yo quiero que tú respondas esa pregunta, yo puedo tomar. Se puede. Ok. Exacto. ¿Sabes que yo quiero que tú la respondas, tomo y veo? Y se toma y se puede responder. Y si tú no la quieres responder, tú puedes igual y tomar también. Es tu juego. Exacto. Dale, me encantó. Pon tus reglas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Ay, perdón. No, sí. La trampa. Dale. Un, dos, tres, ya. Cortada. Horrible, gané. Ok. Ok. Ay, la temblorosa. Ok, salió algo como muy para conocernos. Ok. Aquí me pregunta que cuál ha sido el peor momento de mi vida. El peor momento de mi vida. Ay, chama, no sé. Yo no tengo peores momentos. Bueno. Bueno, puede ser cuando me deportaron de Estados Unidos, que yo quedé aquí en México y quedé como varada. Eso fue como un momento burla y yo lo conté en mi canal también, de paso. Pero ya, ya. O sea, como que ya. Pero entonces ahorita, cuéntanos ahorita y ya después lo cuento yo. Busca en lo más recóndito cuál ha sido un peor momento que digas la verdad si fue castrante y qué feo le sufrí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ok. Mi mamá hace dos años le dio una embolia. Ok. Y fue uno de los peores momentos de mi vida ver a mi mamá en el hospital sin poder hablar, estar como a la incógnita de qué iba a pasar, porque una embolia es algo muy grave. Y yo teníamos un viaje a Perú, teníamos shows, contrato, no podíamos cancelar. Entonces fue así como que un momento súper en un hilo de mi vida, hasta que el doctor sale y nos dice, ¿cómo me va a estar bien? Y yo digo, mamá, ahí la tenía y le dije, tengo que ir a Perú, pero si usted me dice que no vaya, no voy. Y mi mamá solamente me persinó y me dijo que te vaya bien, pero mi mamá sale en el hospital. Ay, no, qué miedo. No, gracias a Dios, yo no he tenido como ninguna experiencia así de hospital ni nada. Imagínate, a mí nunca me han hospitalizado, ni siquiera, ni a ningún familiar mío, ni se me ha muerto como nadie, o sea, como que yo he sido como muy, o sea, no sé, no me ha pasado como algo así, apenas tengo 22 años, como que no sé, ¿cuántos años tienes tú? ¿24? 24, ok. No, no, es que no me ha pasado así como nada fuerte lo de la deportación, lo digo, porque fue algo como que yo estaba viviendo en otro país, yo tenía como ya todos como unos planes y obviamente cuando tú haces planes y al final no se te dan, tú quedas como en shock porque es lo que tú estás acostumbrado, pues se te cambia todo. Pero yo creo que es que sí es, no sé, no tengo como otra cosa así grave que no sé. Bueno, pues ese es uno de los peores momentos de tu vida, te toca. Ok. ¡Ay! ¡Horrible! ¡Ay, qué sé! ¿Quién te cae mal de YouTube? Espérate. Su like. La verdad, esto ya me lo han preguntado varias veces. Ah, no, hija. Entonces ya estás una experta. Yo siempre he dicho que yo colaboro y tengo como contacto con gente que me cae bien. Ok. Y yo nunca he tenido una mala experiencia hasta ahorita con alguien de internet, hasta ahorita. Entonces yo puedo decirte y asegurarte que nadie me cae mal, pero sí me he llevado malas impresiones como fan, porque obviamente uno también como YouTuber es fan de otros YouTubers. Claro. Y luego los ves en persona y es como, no sé. Pero no llegan al punto de quedarme mal. Nadie me cae mal a mí. A mí no. Ni tú me caes mal tampoco. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me conociste? ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo? ¿Tipo ahorita o en internet? En los Elliot, cuando me entregaste el internet. Ah, en los Elliot. Coño, bueno, imagínate. Yo ese día en los Elliot yo estaba con... No, ahora la historia de atrás. Yo me acuerdo que yo llevaba una paraga negra con una camisa rosada y yo iba con las hoces también y llevamos como combinaje. Yo también traía el premio con una YouTuber esta, ¿cómo es que se llama? La Pepe Problemas. Ándale, compre Pepe Problemas. Pero, bueno, es que no te iba a quemar, te iba a quemar ella. Porque a nosotros nos estábamos... Yo me acuerdo de ese día. Bueno, te voy a contar. Yo me acuerdo de ese día y estábamos todas. Y a nosotras, la gente de las Elliot nos entregan el guión. Y entonces, yo como que yo soy una chica como disciplinada. Pues como que yo me apego a los guiones. Yo leo lo que decía. Entonces, como que él me queda así, él como que no lee la vaina. Y él me dijo, ay, di lo que quieras, somos YouTubers. Y yo dije, pero tan poco profesional es esta niña. Y nada, yo te entregué el premio. Pero también fue burla porque yo como que había dicho como que, ¿quién será que va a ganar? Y yo había dicho tu nombre antes de paso. Sí, me acuerdo. Yo tengo el video donde el Pepe te dice, ¿quién va a ganar? Y tú admito que es Mario Aguilar. Y yo no sabía. ¿A quién le vas? Ay, adiviendo que yo le voy a Mario Aguilar. ¿Qué será? Yo dije, bueno, yo pensé. ¿Y qué pensaste? Y entonces tú llegaste. Me acuerdo que tú estabas como con un traje como vino tinto. Ajá, coño, total. Pero nada, después de ahí como que no hablamos casi. Nos vimos esa vez. Nos topamos poquito en la fiesta. Nos topamos poquito en la fiesta después de ahí cuando nos hemos visto. Varias veces. Pues si vértelo como en eventos. ¿En los miaos? En los miaos. No, yo te iba a decir, en el evento este, de una vaina de billboard. Ah, los billboard. Que yo estaba con la conra. Ahora. Yo quiero devolverte la pregunta. Pero no has dicho qué has opinado de mí. ¿Qué fue la primera impresión? Ah, no, bueno, es que la primera impresión que no la estoy teniendo es ahorita. Porque yo no había hablado contigo porque era como que, ah, bueno, hola, chao. ¿Y ahorita? Y ahorita como que chévere, bien diva. Sencillo. Sencillo. Coño, un trindis por eso. Ok. Mira, yo lo primero que pensé de ti también me, te conocí en los, en los Elliot. Te conocí ahí porque ya te conocía de internet. En internet, bueno, esto es algo que voy a decir a ver si, si funciona y si, si no lo corto. Esto vale. En internet, Pedro, Luis, ajá. Oh, niño, pero qué es esto. Eres súper explayado, súper, así, me encanta tu actitud como eres. Pero si ya lo llegas a conocer en persona, como yo lo he llegado a conocer, eres un poco más serio. Es que yo soy como tímida. Sí, pero eso cae en mí también. La gente cuando me ve en los videos, ve a los personajes y luego me conoce en persona y dices que eres más serio. No, bueno, yo que te he visto a ti, siempre te he visto como con gente así como montada, como que vas como corriendo. Exacto. Como que una siempre va corriendo en los eventos porque es como que una va corriendo. Entonces hoy también es mi primera impresión de ti, de las veces pasadas. Yo dije, ah, ok, a lo mejor es más serio, a lo mejor le caigo mal. Yo llegué a pensar, pero me doy cuenta que no, eres buena persona, eres cumplido. Porque sí me dijiste como, sí voy a ir y sí estamos con el espectáculo y no viene. Pero no, me caíste súper bien, a todos nos caíste súper bien y qué padre que des esa vibra a la gente. Coño, me encanta. Ok. ¿Te gustaría recuperar una amistad de quién? Ta, pues. Y lo voy a decir con mi show, no me sigue un poquito. Pues mira, de ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó. ¿Con quién? Bueno, pues lo de vosotros. Ah, ah. Como que yo, más que recuperar una amistad, me gustaría recuperar la unión de lo que éramos como amigos, porque éramos amigos. Y siento feo que uno odia al otro, bueno, no sé si odian, pero uno no quiere estar con el otro y no sé qué, y yo no puedo estar con él porque el otro va y le habla y se le... Quisiera que se volviera a unir todo y eso sí me gustaría muchísimo porque sí la perreamos muy gacho. Ok. ¿Cómo es? No, Clemenza. Yo me enteré después, pero no, guarda. La X. Pero no, no es X, sino de que coño, una tramoya muy grande. Pero no sabía eso. Se hizo demasiado grande, pero sí me gustaría como... O sea, de que eran muchas cosas y mucho... Mucha información, entonces a mí me gustaría como que otra vez todos, sé que están viendo esto, volviéramos como a esa idea que teníamos antes de grabar todos juntos y como de apoyarnos y así. Digo, yo entré ya después, yo solamente estuve un año ahí, pero yo me enamoré mucho, no del proyecto, sino como del equipo de trabajo que éramos y sí me gustaría como que eso volviera. Me gustabas tú. Ahí te va uno. Este me interesa, nos interesa a todos el chisme. Ok, a ver, qué miedo. ¿Tienes algún pretendiente ahorita? No, bueno, se acabaron. Se acabaron. Se acabaron. No, ya no. Tenía, pero... O sea, bueno, no pretendientes siempre, en realidad. ¡Ah! ¡Echa! Pretendientes como de que siempre, pero como que una cosa así, no. Nada. Nada. Estamos a la espera. Contáctenos. Mándenme un instante. A mi instante. Me tocó una buena. ¿Qué es esto? A ver. ¿Con quién has sido? Y voy a tomar antes de que me la quieras cambiar. ¡Qué loca! ¿Con quién ha sido tu colaboración más incómoda? ¡Incómoda! Que digas, no sé qué hago aquí. Ok. Quedé en shock. Pero de canal de YouTube, dices tú, ¿no? Tu colaboración más incómoda. ¿Con quién? Es que yo he hecho como muchas colaboraciones así, tipo, a ver. Ok. Que la que diga sí, güey. Sí, estuvo bien creepy. Ah, bueno. Una cosa, una cosa. Lo que pasa es que no voy a quemar a la misma persona. ¿Con quién ha sido tu peor colaboración? Ah, pero es con quién. Hay que decir el nombre. Dilo, si quieres, yo lo vi peo. No, y qué. Ya va, bueno. La lectura de la vida. La lectura de, ok. Vamos a hacer por las colaboraciones de mi canal de YouTube. Yo nada más he hecho poquitas, en realidad he hecho como cuatro. Este, pero yo creo que la más incómoda que yo he tenido, o sea, no fue incómoda por mí. Ni por la otra persona, sino porque como que yo siento que, es que, ya va, déjame pensar lo que voy a decir porque quedé como en shock. Porque es que ya va, la de The Brian Show, yo iba a decir que esa era la más incómoda, pero porque como que no, como sea, como que será como que Clemence. Porque yo me tenía que acostar temprano, al decir, entrar en los premios, era como que una vaina muy rápida. La de Mariale, que fue otra que hice, yo digo que, o sea, yo la sentí bien, pero ella me dijo, hey, chama, estás como incómoda. Y yo quedé como en shock. Eso lo puedes poner, no, yo estaba como normal, no sé por qué ella me dijo eso, pero me imagino que fue, porque obviamente ella me vio como serio, tranquilo, así como tú dices, y no sé, sin embargo, yo siento que esa colaboración a mí me gustó, la dio. Que otra he hecho así, bueno, las de Lalejo y esas, la Juan Jaramillo, ellas, que ya es normal, este, y la última, sí, coño, la de Karol G, pero la de Karol G la dio. No, bueno, esas, es que no he hecho más. Bueno, entonces, esa es como tu colaboración más incómoda, ¿y fuera de tu canal? Como fuera de mi canal. Que no era para ti el video. Ah, no, bueno, ah, bueno, la de Kimberly también la dio. Bueno, la de Kimberly, la de Kimberly, yo me voy a tomar. Para salir, me voy a tomar. También hice otra colaboración con Kimberly, y yo, pero fue, o sea, fue bien, y hubo, y también hice una con Juan de Dios, pero eso no fue como incómoda, sino que a mí se me borró la tarjeta de memoria, y yo no pude subir ese video y yo quedé mal con ella. Entonces, bueno, igual ella lo sabe. Pero no es como situación como de incómoda, como cosas que han pasado. Ok. Te pregunto lo mismo, entonces, porque lo quedé en shock. Mi colaboración más incómoda, yo, este. Porque tú has hecho varias, yo porque he hecho cuatro. Yo he hecho varias. Yo grabé con una persona, que tampoco voy a decir nombre, pero era como muy raro porque grababa con su celular. Ok. Entonces, era como que, ponte ahí, haz eso, tin, 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 y ya. Y yo, ya, sí, ya. Y la rápido. Tres minutos y ya habíamos acabado, pero con el cel. Ok, coño, que ven. No, sí. Pero, ¿y lo subió así? ¿Así lo subió? Pero fue incómodo porque yo grabé como así todo. Digo, no me cae mal esa persona. Y me encantó el colaborar con esa persona. Pero incómodo en el momento de que era como muy rápido. Como, ponte ahí con el cel. Ah, sí, ¿cuánto? ¿Qué tú? Di esto y ya, quedó. Y ni siquiera lo veía ni sabía así qué onda y era como... No, a lo mejor, ella como que ya sabía. No, bueno, no sé. Bueno, está bien. ¿Quién sabe? Tres cosas que piensas que la gente odia de ti. De mí. Obviamente vamos a decir... Ah, pero yo pensé que era de ti. No. De ti. Ok, de mí. Tres cosas que la gente odia de mí. Que yo crea, ok. Nada. No, déjame pensar porque sí hay cosas. Yo creo que hay cosas que... Obviamente como yo soy la divasa. Entonces como la divasa, entonces la gente piensa que yo me los voy a comer. No sé si me explico. Entonces eso como que yo siento que la gente piensa un poquito odio de eso porque piensan que yo coño, de que yo o los voy a tratar mal o como que no. Pero cuando me conocen, bueno, la verdad es que cambian el pensamiento. Eso puede ser una. Que piensan que los vas a tratar mal. Ajá. Dos. A veces yo siento que la gente puede pensar que dice como un poquito, digamos la palabra inventada porque es como... O sea, yo soy... A mí me gusta decir las vainas como son. Yo soy salida para eso. Y como que si yo tengo un problema con alguien, yo voy y se lo digo. Yo no ando como con show, con comiquita, con decir por internet que tú me dijiste que no te dije. No, yo te lo digo en donde yo te vea. Entonces como que obviamente la gente a veces piensa que eso es como inventadismo. Pero es como ser real. Eso. Y la tres. Y bueno, mis familias. Cosas que no es como que odian, pero como que una esperanza por allá de que ellas dicen que bueno, que yo al final yo no voy a hacer marico, que yo voy a volverme a éter y yo me voy a casar con una mujer. ¿Qué opinas tú? Es como algo que ellas piensan. Es como que ellas odian esto, pero pollo. Última pregunta. Si pudieras eliminar un canal de YouTube, ¿cuál sería? Espérate, ¿te fuiste? ¿Quién reció? Si pudiera eliminar un canal de YouTube, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Eliminar, sí, eliminar. Pues mira. Porque bueno, hay canales que ya hasta los han borrado por su primera coña. Sí, ¿verdad? A mí me desesperan muchísimo los canales de chismes. ¿Cómo? ¿Pero no crees que son necesarios? Uno sí y otros le meten de más. ¿No crees? Puede ser. ¿Pero cuáles borrarías? ¿Cuáles? Ay, no sé. No sé, no borraría un canal, no me atrevería. Pero si tuviera que borrar... No, bueno, pero si pudieras borrar un canal, pero que nadie se entere que fuiste estupe. Es como que lo borraste y ya. Y al rato se borra y ahí, Mario. Ajá, dale. El canal, dilo, dilo que lo tienes aquí, pero lo tienes este, pero no lo has dicho. No sé. Es un canal de chismes, ¿borraría como por ejemplo hoy un canal? Ay, lo que pasa es que desde un canal de chismes me vas a disculpar. ¿Qué más? Porque un canal de chismes es como la opción segura. Ay, ¿qué canal borrarías? Ay, un canal de chismes. Di una vaina bien. El de la divasa. No, sí. ¿Qué más? El equipo inupu y la divasa. No, hija, tampoco. Te borro a ti entonces. Uno borra a la divasa, la divasa te borra a ti. Chulas, esto está... Ya, te conozco un poquito más. Coño, me encantó. Ahora lo que tenemos que hacer es tomarnos los tres shots de una vez. ¿Por qué se va a friar? Porque es caliente. Va. A ver. Uno. La dos. Me pegué en el diente. No, la cari. Y tres. Bueno, chamas, eso fue todo. Espero que... Espero que les haya gustado muchísimo, de verdad. Espero que hayan disfrutado muchísimo a mi invitado super especial. Espero que te haya divertido. Sí, obvio. Y recuerden también ver la broma que me hizo él. Ahora me hizo una broma. Burla. Burla. Burla, marica. Burla. Pobrecito. Así que tienen que ir a ver esa broma también. De verdad, gracias por venir el día de hoy. Desde lo más recóndito de Ciudad de México hasta donde estamos ahorita nosotros. Y de verdad, espero que se hayan divertido muchísimo. Que nos sigan en todas sus redes sociales. Que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Yo soy Marguilar. La divasta. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.